Música Muy buenas y bienvenidos un lunes más al programa Hablemos de... Trataremos de, bueno, pues hacer pasar un rato agradable a todos los que nos estáis escuchando Y bueno, ahora mismo tenemos, aquí en el estudio estamos tres porque uno no ha querido presentarse Se nos ha querido presentar, ha decidido irse a otros sitios Pero bueno, le voy a presentar igualmente, quiere decir, hoy nos acompaña al sonido Víctor... Perdón, Álvaro Arguelles, Álvaro... ¡Ostras! Vale, tranquilo, tú tranquilo Félix No te preocupes, ya me apagará el micrófono, Álvaro Arguelles, ahí al sonido, buenos, muy buenas Alvarito Ah sí, ahora buenas, ahora buenas, ahora venimos de buenas A partir de ahora te voy a llamar Félix Chamorro Perfecto, perdón, perdón, Alvarito María de la Plaza, buenos días, buenas tardes Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos un lunes más con toda energía del mundo Y en el otro lado del teléfono tenemos a Mario de Benito, señor ¡Alto por subnormal! ¡Don Mario! ¡Qué borrino! ¡Se ha escapado! Ah, perdón, me equivoqué, me equivoqué ¡Don Mario! Muy buenas ¿Qué tal? Un lunes más aquí juntitos, un lunes más juntitos Que bueno, imagino que estarás trabajando o algo por el estilo, imagino, imagino Sí, 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 estoy, estoy en el coche, estoy en el viaje, estoy trabajando, me tengo que ir a una reunión Pero, por cierto, espera, espera, que tengo que parar, tío, que tengo que parar, que me he dejado el... Me pone que tengo el portón abierto, espera Toma ya Bueno, bueno, sigo presentando, no te preocupes Toma ya Bueno, no te preocupes ¿Qué estabas haciendo con el portón? Estas cosas solo le pasan a él Y un servidor también, Marco Antonio, que también trataré de acompañaros durante esta hora de humor Y esto va a ser gracias, María, pues a la empresa que nos patrocina, que es TIPSA, empresa de transportes Y para TIPSA cada envío es una aventura apasionante En TIPSA nos gustan tus envíos Más de 30.000 clientes confían en nuestro servicio rápido, seguro, adaptado y en plazos comprometidos Con seguimiento de la entrega, una relación calidad-precio ganadora y con la ilusión del primer día Estamos en el polígono de Onzonilla, en la parcela de M5 Enfrente de las naves de... Dímelo, Álvaro Enfrente de las naves de nuestro amigo, de este multimillonario ¿Cómo se llama? Marco Amancio Amancio Ortiz Oye, estás fuerte, ¿eh? Me estás pillando ya la... ¿Dónde estoy pillando? Bueno, pues... Amancio, céntrate Y si vosotros, los oyentes, queréis hacer algo, pues simplemente con enviar vuestro WhatsApp al teléfono que os voy a proporcionar ahora Que es el 627-117-606 627-117-606 Pues nada, dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones, lo que queráis Y así, bueno, pues la leemos, si tenemos tiempo, aquí en directo, en los micrófonos de Radio Marca Bueno, pues nada, pues me preguntaréis que qué día soy, pero tampoco creas que... Hay día, hoy hay día Hoy hay día A ti lo de la selva negra, a mí me parece es una otra cosa, eso, ¿eh? No sé yo Sí, bueno, eso está en Alemania, macho Selva negra, pues te digo, Mario, comenzó a celebrarse este, el día de la torta selva negra En Estados Unidos y en la actualidad cada vez más países se suman a esta celebración tan deliciosa Pero escúchame, la selva negra no es una tarta Bueno, eh... Es que creo que en español latinoamericano es torta Pero en realidad, tarta Es tarta El camino de la torta me suena a otra cosa Ay, papito, la selva negra, ¿eh? Bueno, la tarta, la tarta o la torta de la selva negra es una tarta compuesta de capas intercaladas de bizcocho con chocolate, madre mía Ay, qué hambre me está dando, por favor Crema Chocolate Chucha, Mario, crema, lavavita Chocote Chocote Crema y cerezas ácidas Y al final se decora con dibujas de chocolate y cereza Vale, la receta proviene de la ciudad de Baden, Baden Ay, madre Ay, qué padre ¿Y sabéis lo que hay cuando entréis a la ciudad? ¿El quién? Dos Badenes, Baden, Baden Madre mía, madre mía Por favor, Álvaro, dale al botón Me lo tiro ¿Cuál de todos? Pero ya, no, no, el del subnormal Dime, Mariette Alerta por subnormal Marco, aquí justamente estoy en la carretera de Benavente que sale Baden, Baden Se elabora con un delicioso vino de cereza ácida que se usa allí, digo en Alemania, Baden, Baden ¿Cómo se llama ese vino? Pues un vino delicioso que yo sinceramente no tengo ni idea, es un vino de cereza ¿No vino? Es un vino de cereza que está riquísimo, ¿sabes? Según dicen las malas leyes Eso no es vino, eso no es vino ni es nada Que hay que estar es jodido para dar vino con cereza Eso no vino, no vino ni es nada, de nada, de nada Pero bueno, tiene buena pinta, ¿vale? La tarta, o sea que es una tarta que nos las tenemos que repartir Súper típica Mario, no estás solo, ¿verdad? Oye, Marcos, sí, tengo aquí un invitado, un invitado sorpresa Oh Que la acabas de sacar del maletero Era por eso lo del portón, ¿no? Mario, pero ¿cómo lo llevaba? Pero bueno, que... Pero que vamos, que puede comentar si quiere, vamos, que dice que no Pero que ya es muy tímido, muy tímido Pero si no se le va a ver Hola, guapito, ¿tú quién eres? Bueno, se llama Miguel Ángel Casanova Vamos, con ese apellido no puede ser cortado, por favor Oye, con ese apellido, cuidado, ¿eh? ¿Has oído, has oído tu apellido, no? Claro ¿Y dónde decís que vais? Ay, madre Lo que sí te digo una cosa, Miguel Ángel No te quieras parecer al Casanova, porque Casanova Que lleva muchas enfermedades primeras, ¿vale? En la venecia de la época Y recordar, como en capítulos anteriores Si pagáis, no es amor ¿A dónde vais? A todo esto ¿Vais a Maden, Maden? Oye, Mario Ya que estás de viaje Yo sé que estamos en plena Empieza ya toda la Semana Santa Y tal Bueno, pues A esos curiosos que Seguramente habrá alguno por ahí En tu caso Pues tú viste Cuéntanos un poco Joder, que has estado en varias cofradías, ¿no? En la del puño cerrado Y en la del santo reproche Como decía Sabina Madre mía O sea, pues sí, sí, yo, Marco Yo empecé en el año 94 A salir Tenía 14 años Por ahí me parece 14, 15 años Entonces tenía la misma cabeza Con el mismo pelo Fijo Sí, sí, sí Y no, yo empecé en Santa Marta Empecé ahí en la banda de Corta y Tamores De Santa Marta De ahí ya directamente Está la agrupación de la cena De Santa Marta y de Santa Marta Y bueno, hasta este año Y este año estoy en otro proyecto ¿Y tú qué tocas, Mario? Aparte de lo que te dejo Lleva la cruz ¿Qué pregunta acaba de hacer? Tengo una trupetilla Y Cachaló va a tocar el trombón Y eso, pregunta seria ¿Eso va en función de qué? ¿De la flota traviesa? De los pulmones De los pulmones que tenga cada uno No te cortes, Miguel No te cortes, no te cortes Escucha, el trombón El trombón Bueno, mi padre fue músico Y que para descansé Y ahora que fue un buen músico Tocaba trompeta Y es verdad que cada vez que oigo tocar a Mario Cuando me manda vídeos y tal Me recuerda mucho todo eso, ¿sabes? Ah, Mario te manda vídeos tocándose Sí, está tocándose Está tocándose la trompeta Mira, oye Se toca la trompeta Se toca la trompeta Y me recuerda a mi padre Cuando la tocaba Dios, que hay algo muy... Oh, por favor Que turbio todo Mal Todo mal Todo mal Oye, ¿cuáles eran las cofradías En las que has estado, Mario? Todas las que han ido a pique Pues eso Te vas a poner aquí Santa Marta Los primeros años Y luego la agrupación de la cena La agrupación de la cena Que por cierto Esa sí que te vi tocar mucho Qué pena, ¿no? Esa es la que desapareció, ¿no? Sí, directamente Pasó a mejor vida Oye, pero ¿Por qué desaparece Una cofradía de estas? Es que Imagino que sea todo económico Pero Teniendo esa fe ¿Cómo se tiene? Porque El cariño que le pone Que le pone Y las horas que le... Oye, ahí Que mejor te puede contestar Así Está aquí el expresidente Noris Causa Que tengo aquí ahí Miguel Ángel Que te puede contestar a eso Miguel Ángel, ¿por qué? No, es que eso Eso es privado Vale, vale Bueno, pues nada Oye, yo Es una pregunta que hago Con buena Con buena lead Y la hago con buena Con buena historia Pero veo que Esto es otra Un tema peleagudo Lo voy a hacer Ahora Ahora sé Ahí, ahí, ahí Tú sí que sabes Un tema peleagudo Vale, vale, vale Pues pues nada Mira, no vamos a contarlo Porque está Escucha, valemos más Por lo que callamos Que por lo que decimos Entonces hoy te la cofradía Del santo silencio Del santo silencio, sí Del santo muro No, pero bueno Ahora Yo creo que este año De todos El patos Y el patas El patos Queridos El patos Sí Que están Chicos Y chicos Y músicos Y Alabarderos Y no alabarderos El chuli El chuli El pai El cabra Todos El johnny El jonathan Sí Sí Tiene Hemos gustado Muchas ganas De esta semana santa Después de dos años Sin salir La verdad es que Hay gente que tiene muchas ganas De este año Espero que se haga todo bien Y bueno Y que nos respete el tiempo A ver si Yo te iba a decir Este año Este año Aquí nos habéis Encomendado Para que no llueva Porque lo estáis Haciendo fatal Mal 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 Pero como huevos A las monjas Pero esfoliados ¿No sabes que hay que llevarle huevos A las monjas Para que no llueva? ¿Qué huevos? Huevos morenos Huevos XL De cualquier tipo Moreno, rubio, colorado Viendo Viendo la semana santa De los últimos años Me parece que os estáis Equivocando de huevos Esa es la clarisa Las clarisas María Las clarisas Hay un convento Tú sí que sabes Sí, sí Las clarisas Hay un convento En el que le pasan los huevos Y los devuelve la tortilla También se les llevaste Oye Mario Tanto rirte Tanto rirte Pero tú sabes por qué La semana santa No siempre cae Que imagino que todos los que Estáis tan metidos Porque oye A mí Yo soy cristiano No excepcionalmente practicante Pero lo soy ¿Tú sabes por qué Por qué la semana La semana santa A veces toca en marzo Otra vez toca en abril No puedes decir Ya te pillado, ¿eh? Pues Ahí, ahí Depende de la Depende de No tengo ni idea Bueno, pues te lo voy a contar yo Bien Te vemos bien informado Mira, este año Este año Pues toca en abril Pero bueno El 10 creo Tocan abril Cada año cambian los calendarios Y los festivos Que no siempre se repiten El mismo día de la semana Y normalmente el número De dichas celebraciones Siempre el mismo Salvo en los festivos locales O como en este caso Pues en Semana Santa Pero eso tiene un motivo Que se remonta Al concilio De Nicea De Nicea Un concilio muy antiguo Que terminó en el año 325 Alvarito que te doy Que el primer día No, pero esto Esto Sigue, sigue, sigue Por favor Que esto es inspiracional Totalmente Que lo sepan Que en el año En el año 325 En ese concilio Que se determinó Que el primer día De conmemoración Se celebre En el primer domingo Después de la primera Luna llena De primavera Por eso suele caer Cada año Entre los meses De marzo y abril Aunque no siempre Se repiten O sea que fíjate Por eso todos los años Suena la La luna Es por la luna llena Por eso todos los años Suena la misma frase De a ver en qué cae Este año Semana Santa Eso es Durante esa semana Bueno, pues eso Los cristianos Se celebran La última semana De cuaresma Que comprende Los días Entre el domingo De ramos Que tú imagino Empezarás a tocar Desde el domingo De ramos Y el domingo De resurrección Desde el día De pascua Bueno, pues Ah, por eso Los bobos a las monjas Se rindo homenaje A los momentos Más representativos De la vida de Jesús Que eso es muy bonito Y la verdad que La semana santa De león Especialmente Es bellísima Es lo mejorcito Que hay No estoy leyendo nada ¿Vale, María? Y nos podéis Seguir en 9800 Siete televisión En el primer domingo Se representa La entrada de Jesús Pero eso se ve Tú cuando El primer domingo Es la llegada de Jesús En Jerusalén Y después En jueves santo Se celebra la última cena Y en el viernes santo Se rememora La crucifixión de Jesús Eso, bueno Es lo que se hace Y por ello El día siguiente Es el de duelo Y el último Del domingo El de resurrección De La jornada La jornada de reflexión O sea, lo que es el sábado La jornada de reflexión Exacto Y luego ya Yo es que no sé mucho De este tema O sea, no soy muy conocedor Del tema Y las mates No es lo mío Lo he contado con una mano No te da No te da Y en la misma semana Llegó un pueblo Le crucificaron Ahí al amigo Y después le quitaron Del Hostia Lo llevo mal Las vacaciones Las elegió mal Estamos en Semana Santa Eso se llama fe Y esto No, no, no No me estoy metiendo Con la fe Yo lo respeto todo Sobre todo Y por ejemplo El tema de Semana Santa La verdad que me gusta Las cosas como son Y sobre todo Si me ves tocar Álvaro A Mario Y sobre todo Gerarín, ¿no? No, no, no Gerarín este año No se celebra Por lo visto No, no, no No se celebra Por lo que he oído Creo A lo mejor luego no es verdad Pero por lo que he oído Creo que no se celebra Gerarín O sea, el año En el que se celebran todos En vez de salir Gerarín No sale Digo, bueno Pues esta Gerarín va a contracorriente Siempre El pobre hombre Bueno, pues falleció malamente Pero bueno Ya hacen bastantes colores Pero bueno Que Mario Venía desahogado A la muralla Nunca mejor dicho Malamente no No, no, no No murió No, malamente no Murió Pero bien Llenamente Pero bueno Llenamente Sí, sí Estaba Tenía Lo único que le faltaba Para ser Johnny Walker Era el bastón Lo demás ya lo llevaba Dentro Pero bueno Que lo dicho Es más Le incineraron Y estuvo ardiendo Durante siete días Como el bocadillo De Paco Roncero Igual que el bocadillo De Paco Roncero Pues nada Ay, que madre mía Uy, vais con algo De retardo, creo Escucha No, el teléfono va bien El tema El tema Marco El tema El tema De Ginearín Para los que estamos Dentro de la Semana Santa Sí Sí que es verdad Que es un tema Espinoso Controvertido Y Y no muy bien apoyado Por parte No, no No, no No está bien entendido Porque es Claro Es todo lo contrario A lo que A lo que representa La Semana Santa Claro Por eso vosotros Cuando termináis En Semana Santa Os metéis en casa A orar Y no salís De corto Ni nada Claro Es más Yo a Mario Le veo darse golpes En el pecho de continuo Por cierto Mario Por cierto Yo me flagelo Me flagelo Sí, pero te gusta Con el cilicio Con el cilicio Con el cilicio Con el cilicio Mario, por cierto Ya Una Una Curiosidad Cuando termináis Vuestra Bueno Pues la profesión Y tal Termináis Que os vais directamente A casa Pues hombre Ahí En recogimiento Y oración Hombre Os tomaréis vuestra Vuestra limonadita Ahí De todo Siempre Pues al final Lo que antes Después de tanto soplar Soplar Meneciro Con la trompeta Claro Claro Hay que soplar En otros lados Ahora Pues lógicamente Pues te queda Seca la garganta Y luego Pues después de la procesión Pues hombre Pues si Tomas una agüita Un mozo O O O O O O O O O salís O salís a matar judíos No sigas Mario O matas judíos No sigas No sigas No sigas No 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 se puede salir No 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 O salís a oculta Recogimiento Y oración Acabo ¿Qué formal está ahí Mario? Oración musical Está muy formal Mario Sí Es que me tiene Me tiene mucho respeto Es que es el jefe Es el jefe Es el jefe Así me colgo el teléfono A ver Esto de la Semana Santa Y perdone Que me he pedido Ir por ahí Estos como Como los que están En la policía O en el ejército Normalmente Muchos de los que están En Semana Santa O algunos De los que están En Semana Santa Son bastantes piezas La verdad Son bastante Hay de todo Como todo Había el señor Pero Me imagino que habrá Habrá otro Dentro de la policía Del ejército Están los peores Pues aquí En la Semana Santa Más o menos No casi Escucha Cada uno Responsable De lo que dice Yo no estoy de acuerdo Contigo En eso de la policía Del ejército ¿Vale? Sí En la ¡Tasca! En la policía Del ejército Te digo yo Que hay unos cuantos Elementillos Pero como todo La viña Como todo La viña Enseñor O sea vamos a ver Hay carniceros También Que son mala gente Y mira Los de los parquímetros Algunos también Los parquímetros Lo que tiene que ser Buena gente Y buen profesional Son los pilotos Son los únicos Que yo Vamos Sí pues mira Hace unos años Hubo uno que no era Muy buena gente Que ese Fue ahí También otro Escucha Mario Mira Viniendo al hilo Esto de Semana Santa Para hacer un poco así Es que me he puesto los cueros De risa Le dice uno Le dice uno al otro Dice Pues para ser ateo Bien que tienes vacaciones En Semana Santa Dice Pues para ser religioso Bien que tienes medicamentos En el botiquín Bueno es un chiste Vale Bueno bueno No lo has entendido Vale ya lo sé Que tienes Te lo leo otra vez Si quieres Vale Y se hizo el silencio Ahí Que silencio más vacío Oye voy a ponerlo Con el látigo Que me va a dar No me imagino Imagino Que para Para estar Donde estáis vosotros Toda Semana Santa Ahí casi sin dormir Para un lado Para otro Viajando Que yo recuerdo Joder Que me contabas Que no solamente Estabas en León Que ibais a Madrid Ibais a Sevilla En fin Que hacíais Viajes largos De narices Y eso hay que tener Una vocación Y de verdad Que yo cuando os he visto Cuando uno se pone Se mete de lleno En la Semana Santa Leonesa Siente Lo siente de verdad Ya te lo digo yo Y cuando encima Veo a una amigueta Ahí tocando Mucha vocación No que van en coche No bien que toca Podían ir de rodillas Pues claro Simplemente Mira El domingo En Salamanca El martes En cárteres El miércoles En Huelva El jueves En Jerez El viernes En Madrid Y el sábado Y el domingo En Salamanca Pero escúchame Vosotros tocáis Solo con Con la cofradía O sea Es la cofradía La que va de gira Por ahí Por tantos Municipios Y pueblos O como va esto Como funciona No, no, no No, no Vamos a ver Nosotros digamos A las que son Puede ser De ahí de todo Vale Pero bandas independientes Se debe contratar Las cofradías Externas En cualquiera A nivel nacional Y tú vas Tocas Tocas con el paso Con el paso De ellos Que por cierto No se te ha oído Mario Repite Que en caso La Virgen Se llama Palio Y en caso Un Cristo Con un Cristo Ya que toque Y esa es la cuestión Vale Pues mira Vamos a dejarlo ahí Seguiremos hablando Porque el miércoles Hablaremos de Eso te iba a decir Pero con papel Y un coquis De esos Yo sin papel Y coquis Un coquis Un coquis De esos Escucha Mario Si no te importa Vamos a empezar Con las noticias más locas Las noticias Estas Virales Y me gustaría Que estuvieras ahí Por lo menos Para hacer comentario ¿Vale? ¿No te importa? Si te importa Nos da igual Vamos a dar Dos consejos Felicitarios Y volvemos ¿Vale? Quédate ahí Quédate ahí ¿Vale? 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 A 5 minutos del centro de León, la estación de servicio de Paso Honroso te ofrece la mejor atención para ti y tu vehículo las 24 horas del día. Contamos con una zona de boxes para autolavado y aspiración y con el túnel de lavado más moderno de León para el cuidado de tu vehículo. Aprovechate de nuestros precios en nuestra tienda y del servicio de entrega de paquetería y disfruta de nuestro restaurante todos los días desde las 6 de la mañana. Paso Honroso, el motor de tu vehículo. Calidad y servicio para nuestros clientes. Bueno, pues aquí estamos, Mario. Te tenemos por ahí todavía, ¿no? ¡Mario! Seguimos aquí, Mario. ¡Oye, Mario! ¡Mario! ¿Qué ha dicho de ti, Marco? ¡Mario! 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 ¡Huskolin! ¡Mario, hola! Bueno, pues Mario está ahí hablando a su bola y... No sé qué oí del alcalde. Que quieren ser los vecinos el alcalde y el alcalde el que elija los vecinos. Sí, no lo digo reviento. Bueno, pero ¿nos está escuchando Mario así o no? Creo que sí, pero no. ¿Mario? ¿Nos escuchas, Mario? Mario no lo entiendo más. Mario no lo entiende, Mario no lo entiende. No, no, me lo llevo, me lo llevo. Mario no lo entiende. Bueno, María. Oye, si escuchas algo interesante vuelve a pincharlo, ¿eh? Vamos a ver. Vale. No tengas problema. Mira a ver, mira a ver otra vez. Vamos a intentarlo. Que este Mario... Mariette. Mario. 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 Sí. ¡Ostras! Vale, ya. Estabas escuchando hablando, tío. No nos escuchaba. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué estabas contando? ¿Qué estabas contando? Que estás en antena, ten cuidado, que estás en directo. Estabas hablando de mí, del alcalde, de... ¿De qué quiere que sean los vecinos el alcalde? ¿De qué estamos hablando? Ya, ya, ya. ¿Qué oí de unas bragas, un tanga y una falda? Vamos a ver. Sí, 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 sí. Ahí, 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 ahí. Mario, que te has tirado como un minuto hablando con tu compañero de viaje y nosotros... Mario, Mario... Pero lo mejor de todo es que estáis saliendo en antena y en directo hablando vosotros a vuestra bola. A vuestra bola, tío. O sea, esto... Así directamente, ¿no? Sí. No son noticias... Loca, loca. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, pero además, escucha... Más loco que esto. Pues vais a salir, ¿eh? ¡Buenos locutores! Bueno, pues Mario, vamos a... Ni gracia, nos vamos a dar paso a María, que es la protagonista en este momento. Este es el Espacio de María con las noticias más locas. María, ¿qué tenemos por ahí? Pues tenemos a Melisa Cooper, que es una mujer de Georgia, en Estados Unidos, que le ha sacado ni más ni menos... ¡Para! Cooper. ¿Su padre no haría un test? María se ha quedado como de piedra. ¡Se ha dicho para! De esa gente no se habla. Le estoy retransmitiendo. María ha dicho para. ¡No le ha dicho para! ¡No le ha dicho para! El del test de Cooper, el del pitido de las narices. ¡Ese! El de pii a correr. ¿Qué fue el padre? Pues no lo sé. Bueno, pues deja contar la noticia. ¡No lo sé! ¡No lo conozco! Pues Melisa Cooper, una mujer de Georgia, en Estados Unidos, ha tenido la mejor venganza contra su expareja. Y es que resulta que, bueno, ella y su novio, Christopher Ned Kelly, estaban comprometidos, iban a casarse, tenían un hijo en común, vivían juntos desde hace unos años. Y bueno, Melisa de repente empezó a notar en Ned unas cosas un poquito extrañas, miradas, subidizas, no escondido el móvil. Mira, ahí los tenemos, ahí los estamos viendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a qué lejos. Miradles, que enamorados parecen. ¡Qué bonitos! María, si ves la foto... Bueno, pues resulta que su novio, su prometido, Christopher, empezó a tener un comportamiento raro. Se metió en una en una de estas... En una cofradía, empezó a tocar la trompeta... Otro trompeto, ¿eh? Muy raras. Muy raras, muy raras. Iba con un compañero en coche... Bueno, bueno, fíjate tú que no lo conocemos. ¿No? Casi la más, era de otra. De otra cofradía. A ver que no sigue, María, que esto me está intrigando. Será de la del puño cerrado, entonces. Pues resulta que, bueno, que efectivamente, Christopher, después de mostrar estos signos de posible infidelidad hacia su prometida, efectivamente, llegó un día en el que destapó que tenía una relación paralela con otra mujer y le pidió a Melissa que se fuera de la casa que compartían con el niño a vivir a otra parte. Ni corta ni perezosa, Melissa tomó una decisión drástica que fue denunciar a Christopher, contratar a una abogada, denunciar a Christopher por haber roto el compromiso que les unía y a Christopher, ni más ni menos, que le han obligado a pagar la cuantiosa indemnización de 50.000 dólares por romper su compromiso con Melissa. O sea... Eso que no estaban casados, si llegan a estar casados... Se le cae el pelo, bueno, que no tiene mucho... La del test. Es hija del del test. Definitivamente. Sentencia. Vaya, vaya, vaya. 50.000 dólares que le ha costado uno detrás de otro. Los pornecillos. Mira, Mario. La bromita. La bromita. A 25.000 por cuerna, porque no están mal. Vaya tela, ¿eh? O sea que... encima de que el hombre, dice, el pobre hombre, dice, mira, sí, la verdad, te reconozco. El pobre hombre. Oye, 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 oye. O sea, le pone los cuernos. Le pone los cuernos. Le pone los cuernos. Le dice, oye, mira, vete de mi casa con mi hijo. Lárgate con el niño que voy a meter a la querida aquí a vivir en mi casa. Encima, pobre hombre. Estamos aquí a la bebida. O Melissa, ¿eh? Un grito, pero... Estamos aquí. Jesús Puente. ¡Estamos ahí! Jesús Puente. Jesús Puente. Jesús Puente. Jesús Puente. La señorita la ha sacado por los cuartos. Es lo que es, es lo que es. Digo pobre hombre porque el hombre bastante quiere. Bueno, pues nada, María, ¿qué vamos a hacer? María está aquí en el pelotado de risa. Y no. No puedo, no puedo, que no puedo. Bueno, bueno, Mario, ¿qué? Es que, ¿por qué me hacéis esto? Está fuerte a risa, tío. Nada, o le hagas. Yo estaba pensando que digo, cuando hiciste pobre hombre, voy a dejar de ir que se va a meter ahí con María. Hombre, escucha, te voy a decir una cosa. Estaba ya aquí con el hacha a punto. María, es que este hombre se ha quedado pobre del todo. Yo no sé lo que tendrá de pasta. No digo nada, no digo nada. Me está diciendo el compañero que tenemos fuera un ejército entero de corzos cornudos. No sé lo que habéis liado. Bueno, escucha, yo he dicho pobre hombre. Y a mí esos tinkes... Manifestándose, manifestándose. No, son los cornudos. ¿Qué opináis, qué opináis, Mario, sobre ese tema? Yo no opino. Eso que oigo de fondo es el intermit... No estarás dando la vuelta, Paqui Paleón. Te estás arrepintiéndote de algo. No, no, no. Es algo que ocultas. Vale, oigo, escucha, escucha de fondo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Sí, sí, está dando la vuelta, Mario. No, es la pierna ni artopédica. Vaya. Vaya. Pues eso tiene un punto engras, entonces. O sea que el tío al final se quedó, pero ¿cómo terminó la cosa? Pues al final la mujer se fue de la casa con el hijo que tenían en común, se fue a vivir a otra parte. Pero vamos a contarlo todo. Y con 50.000 más. Y con 50.000 dólares, pero es que ella ya también, cuando ya recibió su indemnización y tal... Le dijo que era... No, 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 no. Ella ya tenía nueva pareja, con lo cual, mira, se quitó de encima al marido cornudo. O sea, no cornudo, al marido infiel. 50.000 euritos, o sea, dólares. Y un nuevo novio, así. Y 50.000. Pues mira, pues ya está. Viéndolo bien... Pero, amigos, eso se llama karma. No, no, eso se llama espabilar. O sea, no habrá ninguna chica que tenga 50.000 que quiera salir conmigo. Y luego yo la dejo ponerme los cuernos. Pero... Luego que pague. Claro. Pero, Álvaro, recuerda, si pagas, no es amor. No, no, la que pagas ella. Y no iba a ser amor nada. No iba a ser amor. Yo por 50.000 pierdo el amor que haga falta. Oye, tenían un hijo en común, ¿eh? Yo no digo nada, pero ahí... Los accidentes ocurren. No, pero hay daños colaterales. Hay daños muy... Con 50.000 no hay daños colaterales que valgan. Sí, por el niño que quieres que te diga. Eso... A veces eso hay que pensarlo antes. Hay que pensarlo antes. Eso de poner los cuernos así, a la ligera. Así, ¿eh? ¿Cuánto cuesta una reunión de psico...? Bueno, tú eres lo que estás conduciendo, ¿vale? ¿Cuánto cuesta una reunión de psicólogo medio? Voy a buscarlo. Vamos a dividir 50.000 entre eso y vemos para cuántas reuniones... Es que sale rentable. ¿Sobre 50? Claro, a mil... Sí, tenés en cuenta. A mil sesiones. Sí, ya está. ¿Qué trauma no se cura con mil sesiones de psicólogo? Vamos a ver. Tiene razón. Bueno, se cura el psicólogo. Eso seguro. Sí, pero por dentro, como los jamones 5Js, de tanto comérselos. Si le pagas 50.000 euros al psicólogo, el psicólogo se cura que no te digo yo ya. Eso ya te lo digo. María, ¿qué otra noticia tenemos por ahí? Pues en Filadelfia, Estados Unidos, han inventado una nueva modalidad de yoga en la que... Mario, apunta a que esto te interesa. Que puedes practicar yoga, que te viene a ti muy bien para lo tuyo, con tu perro. ¿Qué es lo de él? No quiero saberlo. Yoga, practicar yoga con tu perro. O sea, coges a Maya y haces doga. Se llama doga, ¿vale? Ahí lo estamos viendo. Ah, mira, mira, mira. Aquí está esta mujer haciendo la posición de... no sé exactamente cuál es esa, porque no me la conozco. ¿Ella va a qué la hace? ¿El perro o tú? La haces tú, pero con el perro encima. Si ves el perro encima de la señora, es una chica. Pues menos mal que el de Mario es pequeño. Parece otra cosa, ¿eh? Claro, tú imagínate un mastín haciendo yoga con un mastín. No, pero encima no te lo pondrías el mastín, ¿no? Lo harías ahí al lado. Con un gran danés o algo por el estilo. El gran danés encima de tu espalda. O al revés. O sea, yo me pongo a mi perro que entre que es grande y que está gordo... Es verdad. ...me hernio. O sea... Pero eso, pero tu perrita te la podrías poner... Claro. Esta noticia la he sacado por ti, Mario. Yo no estoy imaginando. ¿A Mario lo ha hablado así? Sí, además es que el perrín que sale en la foto es un poco estilo a Maya. Sí, es como Maya. Es un bichón, bichón más de... Pues no sé si es bichón o es caniche. Tiene pinta más casi de caniche, pero es así blanco, chiquitín, peludito y adorable. Está en el culito de la señora. Con la lengua afuera. Algo así como tú, Mario. Con la lengua afuera y... Algo... Banco chiquitín, peludito, adorable, con la lengua afuera y en el culo de la mujer. Me cuadra, me cuadra. No es que eso no. María, María, María. I love you. I love you. I love you. I love you, Mario. I love you. I love you. Ay, Dios mío. Pero te lo digo con amor, hombre. Te lo digo con amor, ¿no? Qué pedrada. Oye, que le estoy diciendo que es bien bonito y adorable. Sí. No, pero escucha, estoy viendo la foto, Mario. Sí. Y la foto... Ella tiene una pinta que en vez de yoga parece que está a punto de salir corriendo. Para hacer una alcayata. Y sí, y que es coja, ¿sabes? He visto escarpia... Para hacer una alcayata. Totalmente. Me perdonen los... Los jogueros. Los jogueros con una pose... Madre de Dios. Madre de Dios. Pues bueno, dicen beneficios del doga. Beneficios del doga. Los beneficios del doga es... Bueno, aseguran que aparte de relajarse, practicar un ejercicio sano, zen... Eso el perro, ¿no? Y conectar... No, no, el dueño, el dueño de momento. Y conectar consigo mismo. Uno también puede conectar con la mascota. Mientras más calmado estás tú, más conectas con tu mascota. Esto es como el wifi, ¿sabes? Claro, sobre todo si tiene garrapatas. Hay conectas totalmente. Sí, pero ves al perro y está el tío feliz. Y beneficios. Para los perros dicen que puede tener muchos beneficios cardiovasculares y practicar yoga con sus dueños. Siempre y cuando lo compaginen con otras actividades. Y buena alimentación. Sí, como el pilates. Siempre que le des bien de comer y que ande todos los días el perro... ¿Cualquier cosa que le hagas, menos atropellarle? El choco le viene bien. Pues como a mí, como a mí. A ti qué. A ti qué. A ti qué. Pues como a mí, pues a mí como que me des bien de comer y me saques un poco, ya está. No, es verdad. No lo había entendido, pero tenía razón. Claro, como a mí. Le das bien de comer a Mario. Un buen chuleto. Y le sacas por ahí, le invitas a un par de copas. El tío más feliz del mundo. Mario, pero fíjate, te falta una cosa esencial. En ese plan veo lagunas. Yo creo que te falta algo importante. ¿En qué parte queda el parchís? Porque no está en comer ni en las copas. ¿Dónde está el parchís? Porque tú para vivir, todo el mundo sabe que necesitas un buen parchís. No digas lo de los mojitos, ¿vale? O de los mojitos, no lo digas. ¿Ah? No lo digas. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú lo querés utilizar, tamoos. Sí, sí, y al final Mario en la intimidad es un osito aporoso. Claro, sí, es lo que estaba yo diciendo. Lo dice su compañero de viaje, yo le creo. Aquí tengo razón. Esto huele mal, ¿eh? Lo dice su compañero de viaje mientras delicadamente posa su mano sobre la rodilla de Mario. Como dice la compañera de trabajo. Mario, tened cuidado, no vayáis a tirar del freno de mano por error. ¿Qué? Acaba de decir, lo dice la compañera de trabajo y Mario se ha puesto nervioso y empezó a... No, pero se ha puesto nervioso porque este programa... Escucha, este programa lo escucha su mujer. Eva, me la tengo por la otra línea. Eva, I love you. Tranquilos, que en cuanto sepa que soy yo el que digo esto... Yo solo digo que... Eva no es celosa, Eva no es celosa. Yo solo digo que si va a haber tocamientos en ese coche, por favor, no tiréis del freno de mano en un error. Eva se parece a mí. No os liéis. Si se pone dura la cosa y hace clac, clac, es al freno de mano. Claro. O sea, acabo de adelantar a uno que creo que iba asobado. Hostia, vaya tela. Escucha, ya está. Fue en tal lado y pita. O mejor, baja la ventanilla y la haces al cristal. ¡Tiene fuego! Bueno, pero... ¡Eh! ¡Eh! ¡Desperta! ¡Eh! ¡Lo que viene! ¡Lo que viene! Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Señoras y señores... A la Guardia Civil de Tráfico le gusta este programa. Yo me voy de aquí. ¡Ya me voy de aquí! La DGT patrocina este espacio. Claro, es que... Escucha, estos en directo, señoras y señores. Estamos retransmitiendo... Mario no va... No, Mario no va conduciendo. Va conduciendo su compañero. No, pero es que Mario está avisándole al del otro coche. Al del otro coche llamando. ¡Eh! 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 Bueno... Bueno... ¡Vaya cara, vaya cara empanao! Bueno... Normal, a ver, a mí me grita el del coche de al lado y... Sería más la cara empanao que dormir. María, alguna noticia más tenemos seguro. Pues oye, igual estaba empanado como cuando te quedas en el váter que te quedas ahí mirando al... al limbo... ¿Sabes? A la letra... A la letra de champú. Eso era antes, tío. Yo desde que... Os reís, el otro día fui al baño, me senté, eché la mano así al bolso y... Después ya de bajar para... Y dije, que no tengo el móvil. ¡Qué putada! Empecé a mirar así, ponlo y de repente vi el bote de champú y dije... Por los viejos tiempos... ¡Modo distrusao! ¿Y qué tal? Pues B2 de portugués. Oye, mira, en el pelazo se te nota. ¿Lo has aprendido a usar bastante mejor? No. Desde que no me sacáis de aquí, me crece. Oye, hablando de eso, que siempre acabamos hablando... ¿De pelazo? Siempre sale el pelo, sí. De todo menos de lo que esperamos. Sí, aquí tengo alguna tara, yo creo, en este programa... ¿Notas algo? Veo algo. Hablando de eso, en un baño de un amigo mío, ¿vale? Como se vestimos de casa, tenía la revista muy interesante del año... ¡1985! ¿Tú cómo lo sabes, María? Pues no sé. No, no, era... ¿Era tu baño? 1994. No había nacido yo. O sea, tú fíjate las veces que se habrá leído el muy interesante de todo eso, ¿eh? Sí, y estaba pegado, no me digas más. ¡Ah! Hombre, que era muy interesante en el interview. Ah, pues... No, los que se pegaban eran los live. ¿Los interviews? ¿Eh? ¿Los interviews? No, no. L-I-P. Lie. Lie, sí. No, ha dicho B. La gente joven, 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 eso yo creo que ni lo sé. Ahí está, es que esta gente joven no entiende. Pero bueno, esto dedicado a los que nacieron del 60 para arriba. ¿Qué son revistas cochinorras? ¿Sabéis? Yo tenía un amigo que decía de las revistas que es una pena porque solo se pueden usar por una cara. Luego se pega y ya no puede volver a usar esa página. Ahí, 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 ahí. Madre mía, madre mía. María, cambiamos de noticia. Mira, vamos a hablar del váter... Está Vero. El váter más complicado del mundo. Hola, Vero. Ay, que tenemos que poner una webcam. Tenemos que poner una webcam. Hola, Vero. Bueno, mira, ahí está Vero, Vero que es una chica. Vero lleva una sudadera de Jägermeister casi, ¿eh? Es viernes y el cuerpo lo sabe. A ver, Vero, que nos va a dar María una noticia, verás. Bueno, os cuento que... ¿Dónde creéis que está el váter más alto del mundo? En Nueva York. En Chicago. No, perdona. En Chicago. No, no. ¿El edificio? El edificio. El váter, el váter, el váter. Inodoro, V.C. Sí, pues está en eso. ¿Dónde están los países árabes? En Chicago. ¿En el Burkhalifa? En el Burkhalifa, ese no. Sí, ese se llama el Burkhalifa. Pues no. Hombre, ¿es en el Burkhalifa? No, 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 no. Está en Siberia, en Siberia, a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, ¿vale? En lo alto de una montaña. Y haciendo equilibrio. Exactamente. ¿Por qué lo decimos? Y apoyado al borde de un acantilado. O sea, es decir... O sea, te cagas sí o sí. Tú que eres un trabajador minero que trabajas ni más ni menos que a 2.600 metros, pues tienen el detalle de ponerte un baño y dices tú, mira, oye, pues ya no tengo que irme ahí colina abajo a echar mis cosas. Y te lo ponen haciendo equilibrios en el acantilado que como tires un poco fuerte de la cadena, acabas al pie de la montaña, como Marco, en el pueblo italiano. Cada vez que van al baño se oye... Es que tú imaginas, ¿eh? Pero es que una de esas a 2.600 metros, en lo que tardan bajar, se congela pedra para el de abajo. Lo que abajo tienen que estar la aldea. Y que lo mató. Y explícales tú qué le mató. ¿Qué? A la familia. Madre mía, madre mía. Mario, María, ¿y esto dónde se puede ver? Porque también lo pueden ver los oyentes. Se puede, sí, los oyentes que no tengan ahora mismo en directo la capacidad de encender la tele a las 8 de la tarde. O sea, sí, los que tengan la capacidad. Exacto. Los que puedan a las 8 de la tarde ver el programa en 987 Televisión, luego tenemos nuestro canal de YouTube, que lo podéis ver ahí todos los programas. No sé si llevamos ya 17, 18 programas. Estamos ahí desde hace ni se sabe. Llevamos ya 22 programas. A este paso vamos a hacer más programas que Cuarto Milenio, macho. 22 de este año. Sí, pero que estén en YouTube creo que son algo menos. Creo que son 17. Sí, sí, sí. Creo que son algo menos. Bueno, pues tenemos nuestro canal de YouTube, 987 Televisión, y la página de Facebook, 987 Televisión, que además esta, si le das a la campanita, te avisa de cuando estamos en directo y lo puedes ver desde Facebook en directo. Qué bien. O sea, que en ese váter, en ese inodoro, a 2.500... Inodoro. A 2.500 metros, Mario, ¿tú qué harías metido en ese inodoro? Colocase todo. Pues nada, nada bueno, nada bueno. ¿Lo han comido en el inodoro? No, seguro que no. Oye, igual te inspiras. Nada bueno, pero ¿qué es eso de nada bueno? Pero bueno, es que ven, en el inodoro, Marco, ahí, pues eso, pues... Momento feliz. No sé. Momento feliz. O sea... ¿Se sabe si es uno de los japoneses con chorrito? No, ese es lo que tiene... Creo que son cubitos. Esos son cubitos. O sea, lo que es chorrito no, que te lanza cubitos directamente. Se ve la foto, la foto, en mitad de... está al borde del precipicio. Y todo rodeado de nieve. Paquetas así de, ah, es como un armario en la mitad de un trampolín. Es verdad. ¿Tú te acuerdas de las pelis del oeste? O, eh. ¿La litrina esa? Sí. Pues ahora la prolongas dos metros sobre un acantilado. Sí. Divertidísimo. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué haces, Marco? Se ha liado. Marco está buscando algo por el suelo. Se ha liado. Se ha liado. ¿Quién se ha liado? Está aquí con el cabello. Está haciendo saltitos con la silla. ¿Y no tardas menos si te levantas? No, tío, que no sale, tío, tío. A ver si tenemos que pasar a Publi para que se desenrede. Estoy en el baño este de 2.500. No sale, tío. ¿Qué has hecho, tío? Pues que ha enganchado el cable del auricular con la silla y está liándola un poco. Pues mira, simplemente que estaba pisando el cable del auricular. Siempre la lia, siempre liándola. No mientas, ha intentado horcar. Lo he visto. Lo he visto, lo he visto. Bueno, pues Mario, eso. ¿Tú qué harías, dices? ¿Que nada bueno? Hombre, pues ahí el momento va a tener, es momento feliz, ¿no, Miguel? Siempre. Feliz, feliz, depende. Depende de para quién. Porque yo conozco a más de uno y a más de dos que el momento va a tener como un parto, ¿eh? Exacto. ¡Mamma mía! Bueno, a mí me operaron de una almorroide. De una hemorroide. ¡Mamma mía! Almorroide. Almorroide. Un almorroide. Hemorroide. Sí, sí, sí. Esto que suena cachondeo. Pero estuve dos meses que yo lloraba cada vez que iba al baño. O sea, cada vez que veía la puerta del baño salía corriendo. No comía por no ir. Te reías raro también, ¿eh? Sí, sí, sí. Unos gritos. Bueno, desde el baño, desde casa, desde cualquier punto de mi casa, incluido garaje. ¡Oh! Pues no te aguanto la almorrana. No se ha colgado. Ha dicho, ¡qué puto asco! Cuelgo. Pues ya está, pues punto. Pues eso, nada. Si puedes retomar la almorra... Y a todo esto estamos... Estás contando aquí a nuestros radio oyentes tus intimidades almorroides. Los dolores que pasé. Por eso te digo que en un baño no siempre disfrutas. No, no, pues vamos a ver. Vaya tela marinera. Y además hay baños que es que según entras fácil a la escena de un crimen. Yo no veo ahí nada feliz. También te lo digo, ¿eh? O sea, las mujeres de vez en cuando hacemos el aguilucho para mear de una manera que parece que tenemos que poner una pierna en un lado de la pared y en la otra pierna en el otro lado. Y mear así. Mario es capaz de... Haciendo el aguilucho, el Spiderman. Hombre, que reconozco que los hombres tenemos más facilidad, sobre todo cuando lo haces... Los hombres, los hombres os giráis 30 grados y ¡hala! Ya está, hasta luego. Exacto, ya está. Vamos, venga. Con 25 también nos vale. ¿Ves? Depende de... ¿Con qué rima? Depende de qué. Oye, pues lo mismo a los hay que sí que los hay que no. Porque tú imagínate que te giras poco y te la pisan. ¡Ay! Claro. Si es pequeña, pues da igual, pero si es grande. Si te la pisa, eso quiere decir que eres un tío bien... ¡Mario! Hola, Mario. Mario. Te estábamos echando de menos. ¡Ay, papito! Hola, corazones. Hola, corazones. Hola, corazones. Bueno, escucha, Mario, que nos va a contar otra noticia, María. Sí, vosotros tenéis la santa manía de cuando estáis sentados haciendo algo en una mesa, en un escritorio, cuando estudiabais de pequeños o cuando estáis trabajando y estáis concentrados en algo. ¿Sois de los que tiene la manía esta de tamborilear, con la pierna en el suelo, de hacer tacatacatacataca? Bueno, hombre, si me pones una Singer, te coso un jersey. Sí, sí, sí. O sea, tenéis esa manía, porque por lo visto es algo que es súper extendido. Yo cuando era más jovencita de estudiante sí que lo hacía, pero ahora ya de mayor no. O sea, yo no, yo soy incapaz. Pues resulta que... El baile de Sambito, ¿no? El baile de Sambito. Sí, bueno, el tamborileo este de tiqui, 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 tiqui con la rodilla, que al final te pones... Bueno, si lo haces tú no te das cuenta, pero si tienes uno al lado que te está viendo y que no es de los que lo hacen, se pone en negro. Sí, sí, no, no, el tique ese es que es para darle un tortazo, para ya... Pues Bethany Lambert, que es una profesora o maestra de Carolina del Norte, vio que en su clase de matemáticas un gran porcentaje de los niños se dedicaban a esto, precisamente a tamborilear con las piernas cuando estaban concentrados, y le daba tanta rabia y creía que eran... Saca un disco, no me digas más. Sí, sí, que eran problemas de concentración, que decidió... Ah, que ahora el TDAH viene por ahí. No. Bueno, que decidió instalar pedales fijos en el suelo para que sus alumnos pudieran pedalear mientras daban la clase y que así no tuvieran que estar tamborileando con el pie en el suelo. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Son como los pedalillos estos que hay en... Sí, lógico, sí. Que venden en la teletienda, en la tienda en casa, que tú te sientas en el sofá y das pedales para señores así con cierta edad. No digo nada. Con cierta edad. Si le ponemos una bobina, Endesa nos paga. Claro, es que... Pero que ese era un colegio... Ahí se ha perdido un buen nicho de negocio. Ese instituto-colegio que era un colegio... Colegio de Carolina del Norte. Sí, de muy del norte. Pues escucha, funcionó. Dice que desde que instaló estas máquinas de ciclismo debajo de los escritorios, la calidad del trabajo mejoró. Y no da pedales. Estaban más concentrados, más enfocados, y no estaban tan inquietos. Y sobre todo ella ganó en tranquilidad porque estaba ya de los nervios. Y son... Instalan eso, tú te imaginas, instalan eso el primer día, empiezan todos y empieza a sonar eso. Bien engrasadito, bien engrasadito. No, el problema no es ese. El problema es que eso tiene que tener un sonido... Si están continuamente, ese... Pues es que, claro, pero el tamborileo con la rodilla es que es el... Eso también tiene que hacer ruido. Madre mía, pues nada, la profesora también tendría que tener uno porque si no, no se une... No, hombre, ya no, porque estaba de pie ahí con la pizarra, pero... No, bueno, ¿a cómo está la luz? Hombre, si les pones ahí un generador, si son mil alumnos, mil alumnos pedaleando. ¿Ha vatio alumno? Sí, ahí toda la mañana, eso al final te genera ahí un kilovatios, ¿eh? ¿No te hablas? Que me voy a estorciar. Mira, que me voy a estorciar. Yo os digo una cosa. No, es que ibas a estorciar. Prefiero que me... Tiqui, 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 tiqui con el pie que no que cuando hablan te toquen el hombro. Tiqui, tiqui, tiqui. Ay, Miguel Ángel, pero es que tú eres muy de tiqui, tiqui, ¿eh? De verdad, te hemos pillado ya. Sobre todo... Tugu, tugu. Tengo un chiste sobre eso también. Estamos hoy en Semana Santa, ¿eh? Tugu, tugu. Con mucho cuidadito, hay que ser muy buenas. Recogiditos. En oración. O sea, que a ver qué decir. Manolas tú. ¿Cómo? Manolas, sí. Manolas, eso... En mi pueblo, la de las Manolas... Claro, ¿eh? ¿Qué? A Manolas vais, entonces, ¿no? Se va muy rápido. Por favor, hazlo todo completo desde el tiempo. Pues vaya instituto, vaya instituto de Carolina del Norte. Nunca se me olvidará, mira. Seguramente, al final de... Espérate, Calmar se está liando. Al final de curso, están en Carolina del Sur. ¿El Sur? El Sur. En Carolina... A Manolas. Sí, sí. Ale, Manolas. Escucha, no tiene nada que ver las Manolas con las... A mi lío, va a camplar. Yo trabajo pegada. No sé cómo controlar esto, por favor. Ay, que... Dios mío, no sé cómo controlar. No se puede. Yo pensaba que esto era más serio. Sí. Yo también. Yo también que este programa era más... Vaya director. Toma, toma. Tiene razón, tiene razón. Has pillado, has pillado. No sé qué me ha pasado, pero con estos dos... Con estos tres... Está mirando el móvil aquí en directo, hombre, por favor. Sí, porque... No ve el momento de acabar el pobre hombre. Iba a decir, iba a decir, y os vais a reír. Y nada más que me vais a entender vosotros. Iba a decir que es que voy a mirar que a ver si me han mandado... Porque ha sonado un WhatsApp y a ver si me han mandado un WhatsApp al teléfono de WhatsApp. Seguro. Entonces, lo dicho, el WhatsApp, ¿eh? Lo decimos, María. Tú no sabes a qué sí. Eh... No. 627... 117... 606. 606. 627. Mario, dilo, 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 dilo otra vez. No. Dilo, Mario. 627, 627, 117, 606. Muy bien. Tu pazafanta... No tienes... Pazafanta no tienes... Por favor, salgan por las puertas de la derecha. Madre mía, ¿cómo estamos? Ay, por cierto, que sepan nuestros televidentes y oyentes y midentes. Y midentes. Y midentes. Que tenemos próximamente en el programa alguna novedad y algunos apartados y sketch nuevos y demás. Que va a atraer él solo. Mario, Mario. ¿Me vais a apartar? Dilo seguido. A ver si no te trabas, ¿vale? Mira, ve. Ahí lo veo. Mira, ve. Pero ya los tienes pensados y decididos, Mario. Sí, casi. Y tiene algo que ver con esos temas que tanto te gustan a ti y te apasionan. El sexo. La trompeta, coño, la trompeta. No, no, no. Si hay tangas de leopardo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Te ha dicho? Yo he oído tanga de leopardo, no he oído más. Yo entendí trabuco. ¿Cómo estamos? ¡Qué hambre tiene con pan sueña, Álvaro! El lunes, el lunes, no es, los lunes, ya te digo yo. Los lunes estamos, estamos que esto es. Ay, ¿qué quieres? El lunes hemos recuperado. Pasan lunes, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos pasan lunes? Pero ya sabes tú que esto es la, ¿cómo se llama? Deuterofobia. Miedo a lunes. Deuterofobia. 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 Miedo a lunes. Bueno, María, otra. Vamos allá. Me daba la última que nos quedan a cinco minutillos. Mariette, la última, ¿vale? Pues es que, ¿cómo estará la vida en Estados Unidos que los pastores de la iglesia se dedican a otras profesiones? Porque yo pensaba antes que los pastores de Estados Unidos no se dedicaban a otras cosas. Los pastores, los curas estadounidenses. Sí, sí. ¿Esos son los que pueden tener familia? Sí. Sí. Sí, sí. Pero no sabía yo que podían tener otras profesiones. Esos son pastores de ovejas. Son pastores de... ¿Cómo se llama? Esto es cuando tiene muchos trabajos. Pluriempleados. Ah, sí. Pastores. Pastores pluriempleados. Pastores pluriempleados. Pluriempleado. Mario. Pluriempleado. ¿Cómo? Pluriempleado. Pluriempleado. Bueno, venga. Pluriempleado. Mario siempre busca a tapos todas las palabras. Aceptamos parco. Pluriempleado. Pluriplo. Cumpleado. Cumpleado. Pues mirad, ahí tenemos a Joseph Dean, este pastor de 52 años, que se dio cuenta que, bueno, que no solo podía guiar a su rebaño a través de la palabra y la oración, sino que también la podía guiar a través del taxi. Y recibió... Me lo paro... Perdón. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? No me he traído. No sé. ¿Qué se ha hecho? Me lo paro... El taxi. Me lo paro... Me lo paro... O sea, que se ha hecho taxista. Chapu, canta, que te la sabes. Chapu, chapu, chapu. El taxi. Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi. Yo, yo, yo le paro. Pero bueno, pero vamos a ver, que estoy viendo la foto ahora mismo. Bueno, pues ahí está Joseph James. Que no lo hacéis ni caso, ¿eh? Joseph James, que es un pastor que se ha dado cuenta, pues eso, de que puede combinar sus dos pasiones, el en la iglesia y el taxi. Con lo cual hace de confesitaxi o taxicionario. Total, que tú te montas en su taxi y en la carrera, pues él te confiesa tus pecados, y te da, pues eso, un respiro individual. O sea, lo que hace un taxista normal, pero como una hostia. Espiritual. Sí. Es una buena idea. O sea, ponme música celestial. Ponme música celestial, Álvaro. Chapu, música celestial, ven. Dale a la música celestial. ¡No! Pero seguir, seguir, seguir. No, no, no. Yo, yo, yo... ¡Sigue! Yo, yo, yo me paro el taxi. No, ponme música celestial. Me dejáis de decir lo que no tengo tiempo. ¡Aleluya! ¿Sabéis lo que sería chulo? Mi pirula. En un taxi. En un taxi. No, eso no. En un taxi de altura, entras y dices... No, eso no. Y te dice él, abre... Soy me, ¿no? Ave María Purísima. Sin pecado concebida. A mí, padre, me acuso... Padre, me acuso, por favor, lléveme a la calle 40 con Brooklyn. Del santo pecado. Y te vas, eh... Me acuso de... De que... ¡Pornicio! En este viaje no voy a pagar el servicio. ¡Hostia! Y vas y te bajas. Pues escucha, es cura, te voy a dar una buena hostia. ¿Eh? A ver, ¿qué te digo? Bueno, 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 bueno. Escucha, tengo una grabación de un chico que fue a confesarse unos años atrás. Pero eso no es secreto de confesión. ¿Qué hace grabado? No, no, es que mola mucho. Lo grabó él mismo, ¿eh? Fue al cura. Ah, vale, vale. Padre, mira, tengo un problema. Las mujeres me vuelven loco. Y contesta el padre. Y a todos, y a todos, pero poco a poco. Yo lo flipaba. Dice, hay que aguantar. Hay que aguantar esa tentación que todos tenemos. Hombre, a ver, son personas. Es que son seres humanos, ¿no? Es sincero, es sincero. Vamos a ver, otro cura me vino y me dijo, Álvaro, tú vas para el bispo. Digo, yo me lo dije justo. Y dice que sí, que un chico joven como tú en el seminario se lo rifan todas. Y mirá así y dije, nos vamos entendiendo. Ay, 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 ay. Madre mía, qué programa de odio. Estamos a lunes, estamos a lunes, Mario. Pues oye, yo me iría ahí a confesar al taxi en la carrera. Total, si ya no lo vuelves a ver, pues le cuentas las cosas. Bueno, pues María, Mario, Álvaro, Miguel Ángel, se nos ha ido el tiempo. Tapu. Y como se nos ha ido el tiempo, pues sí, la verdad que se nos puso el tiempo. Se terminó y ya tenemos hasta el 10. Esto ha sido gracias a Garolesa y a Sorles Servicio Gráficos. Gracias a ellos hemos podido ofrecer estas noticias locas que, como ustedes han podido comprobar, son excesivamente locas. Trataremos de evitar esta locura, hacerla más loca todavía, porque si no... Que Dios nos pille con pesados. Nos esperan en la puerta un día y acabamos en cualquier sitio. Bueno, pues señoras y señores, les dejamos con las noticias y con nuestro experto en deportes, David Zalaez, y su programa directo, marca León. Que paséis un feliz lunes, un feliz día, Álvaro, María. Amén. Amén. Chao, chao, chao. 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 Gracias.